Bonito el compás que hace El acordeón y el bombardino También se acompaña con claves La quitimba, sedensa y el huiro El bajo de cuerda llama Y ya hacemos un bello acorde Tocamos merengue con canas Ese ritmo que todos conocen Y tocamos merengue con canas Ese ritmo que todos conocen Bonito el compás que hace El acordeón y el bombardino También se acompaña con claves La quitimba, sedensa y el huiro El bajo de cuerda llama Y ya hacemos un bello acorde Tocamos merengue con canas Ese ritmo que todos conocen Y tocamos merengue con canas Ese ritmo que todos conocen Ese ritmo que todos conocen Y ya hacemos un bello acorde Tocamos merengue con canas No seas ordinario y escucha lo bueno con DJ Frank Sabroso merengas, va a bailar tengas Como una morena, llega rinconas Sabroso merengas, va a bailar tengas Como una morena, llega rinconas Bueno, y continúa el sabor de la renovación ballerata Sabroso merengas, va a bailar tengas Sabroso merengas, va a bailar tengas Y el bombardino, también se acompaña con clave La quitimba, cereza, que ruido El bajo de cuerda en llama Y ya hacemos un bello acorde Y tocamos merengue con ganas Este ritmo que todos conocen Y tocamos merengue con ganas Este ritmo que todos conocen María Montes, con mucho cariño Bordito merengue, va a bailar tengas Como una morena, llega rinconas Como una morena, llega rinconas ¡Se fue!